Música Hoy hacemos caballa en escabeche, una deliciosa receta de pescado en escabeche, un pescado azul que está en plena temporada, muy sabroso, delicioso y muy económico. Pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar y utilizar para hacer nuestra caballa en escabeche. Aquí tenemos dos caballas medianitas ya limpitas, el pescadero ha sacado los lomos, ha quitado las espinas, las ha limpiado. Aquí llamamos caballa, sé que este pescado en otro sitio recibe otro nombre. Entonces, pues aquí caballa. Después vamos a necesitar unos dientes de ajo laminados, cebolla fresca, zanahoria cortada a rodajitas. También vamos a necesitar hojitas de laurel, granos de pimienta, clavos de olor, que los pongo en una rodaja de limón para que no anden por ahí perdidos, un poquito de pimentón dulce y vinagre de vino, vino blanco y agua. Por supuesto, la sal y el aceite de oliva. Pues vamos a comenzar. Ponemos una sartén al fuego y añadimos un buen chorrete de aceite de oliva. Así va bien. Y vamos a esperar a que se caliente. Cuando el aceite empiece a calentar, vamos a añadir los ajos laminados y las cebollas, cortaditas así en juliana. No pasa nada porque caiga ya alguna zanahoria porque viene detrás. Y añadimos pellizquito de sal. Y vamos a dejar a fuego medio bajo a que se coche. A continuación vamos a añadir la zanahoria. Y vamos a rehogar junto con las cebollas y los ajos. Y también hemos puesto las rodajas de limón con los clavos. Hemos añadido las hojas de laurel y los granos de pimienta. Y vamos a dejar a que se integren un poquito para que coja todo el saborcito a las verduras de la especie. Ahora añadimos el pimentón y rehogamos rápidamente para que no se nos queme. Y ahora añadimos el vinagre. Añadimos el vino blanco. Y añadimos el agua. Medio vasito voy a poner de momento. Subimos el fuego y dejamos para que evapore el alcohol. Ahora que ya está toda la verdura bien pochadita, hemos salpimentado el pescado. Y vamos a introducir con las verduras. Esto estará ya unos 2 o 3 minutitos. Tapamos y dejamos 2 minutitos que se haga el pescado. Y así nos ha quedado nuestra caballa en escabeche. Habéis visto que es una recetita muy fácil, sin ninguna complicación. Y mirad esta forma de cocinar el escabeche. Ya saben que te dura este pescado bastantes días en la nevera. Casi más bueno frío que en caliente. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado.